El motivo de esta reunión era para hacerles saber, bueno la programación ya se está llevando a cabo con respecto a lo de todos los años, las romerías que se acostumbran a hacer todos los años para recordar a estos valientes muchachos quienes nos sacaron la delantera, quienes que tuvieron que partir al más allá, pero lo dieron todo en beneficio de nuestro querido Alianza Lima. Y justamente coincide este día domingo con la misa central que se llevará a cabo aquí en nuestro estadio como todos los años y a seguir la misma se va a hacer una apoyada para de alguna manera poder conseguir reunir algunos fondos para lo que hacemos siempre, la fiesta de Navidad. Que dicho sea de paso, como yo he asumido este compromiso, este es el 36, 37 años que lo volveremos a hacer. Y como le digo siempre a Nira, de que yo nunca tengo temor de que la misma no se lleve a cabo, de que las puertas que toco no se me abran. Tengo amigos quienes cuando llega a esta fecha son ellos quienes me llaman para decirme qué es lo que me falta para cumplir con este cometido. La apoyada es simplemente una pequeña ayuda que contribuye, porque como comprenderán cada vez son más. Estamos ya por las 600 bolsas, ¿no? Imaginen, son 600 bolsas que nosotros hacemos y bolsas bien suculentas, que llevan menesteres, están bien surtidas. Y creo que los periodistas también son testigos porque ellos también se congracian. Y también van a ver sorteos. Para ella ya me ha adelantado, como todos los años, porque de lo que se trata es de que cada vez sea mejor. Bueno, vamos a ver.